Mire, en el periódico El Listín Diario de hoy sale una información de que más de 50 enfermeras de los hospitales nacionales han fallecido por el COVID. Es de todo sabido que no solamente en la República Dominicana hay como una especie de repunte, sino que en Europa, sobre todo en Inglaterra, que se ha descubierto una cepa diferente, que es aparentemente mucho más agresiva que la que conocíamos. El COVID ha estado creando dificultades y es precisamente esa la razón por la que hoy tenemos con nosotros al Director Regional de Salud, el doctor Rafael Rodríguez, con quien vamos a conversar acerca del impacto del COVID en el Servicio Nacional de Salud y las prevenciones que se debieran de tener o que pudieran tenerse durante las fiestas navideñas. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Placer, como siempre, de verte, de encontrarme contigo. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Amado José Rosa. Buenos días. Buenos días, Francis Rodríguez. Un hombre alto, hermoso, igual que yo. Que somos Rodríguez los dos, ¿verdad? Carolina, como Rodríguez, estos son dos socios, y su hijo es mi sobrino. Exactamente. Realmente es una estrella de muchacho, estábamos hablando del amigo de mi hijo. Sí, Carolina que le queda muy bonita su embarazo. Gracias, doctor. No he tenido la oportunidad de observarlo muy bien de frente y de cerca, pero está muy bonita. Y Yayan, que es la impresión del mundo con ese nombre, Yayan, que no es chino. No es chino. Hay un señor que llama, dímale a Chachán. ¿Cómo anda? Que vale decir, yo no soy bono, pero bulloso. ¿Cómo anda el impacto del COVID en el Servicio Nacional de Salud? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado aquí a donde estamos? Si tú tienes alguna idea de qué ha pasado. Sí, mira, José Amado, el Servicio Nacional de Salud, más bien, es una dependencia del Ministerio de Salud Pública. Nosotros prestamos servicio. Ahora, el Ministerio ofrece servicio, y es quien tiene que ver directamente con lo que son todas las enfermedades infectos contagiosos. Llámese leptopirosis, llámese varicela, llámese dengue, y de por sí el tema que está de moda, que es el COVID-19. Pero como Salud, manejamos datos y estamos al tanto de todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Para nadie es un secreto que en República Dominicana y en el mundo, el COVID cada día más está aumentando. Y ahora, de sorpresa, tenemos una sespa, es decir, una mutación dentro del grupo SAR, que es lo que derivan de esa enfermedad, que está mutando. Que se dice que es 60 o 70 veces más contagioso que el que nosotros recibimos en los primeros días de febrero y marzo de este año. Aquí, por lo menos en la región, en alguna de las provincias que conforman la región, como es el caso de Samaná, el caso de Nagua y el mismo Salcedo, es más disminuido la contaminación o el contagio de la enfermedad comparativamente con la provincia de Duarte. Porque aquí, quizás por el promedio de población, al ser más grande, tenemos más contagio. Pero hay una buena noticia. Por ejemplo, al día de hoy, los centros privados y el centro de Guisa han tenido una disminución en el internamiento. No así los contagiados que están aislados en la casa, que es una buena, una alta proporción. Por ende, eso tanto sube como baja. Y yo entiendo y creo que si nosotros tomamos la medida del lugar, como lo hemos venido haciendo desde los primeros días, y ustedes como medio de comunicación son testigos, que estamos luchando, estamos tratando de que la gente adquiera conciencia, que entienda que es una enfermedad muy peligrosa, muy agresiva. Y decía Plutarco Arias, ministro de Salud, que hay una población que son los más llevaderos, son los que más hacen que se contraiga el virus. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la calle y llego a mi casa con dos personas mayores de 70 años, hipertensos, diabéticos, le estoy causando un riesgo. Porque nadie ahora mismo está exento de tener esta enfermedad. Por ejemplo, aquí estamos nosotros. Yo estaba con Frank M. Romero en el día de ayer, y hoy vi en los medios de comunicación que está positivo. Así es. Una persona productiva y social. Es decir, no estamos exento de que en cualquier momento cada uno de nosotros pueda adquirir el virus. Por eso debemos protegernos. Y debemos cumplir con el protocolo que la sociedad no está entendiendo. Que ese protocolo es evidentemente cierto. Distanciamiento social, las mascarillas que nos protege en un 80% y la higiene personal como es el lavado de las manos. Doctor, como Servicio Regional Nordeste, el Servicio Nacional de Salud que usted representa, para el tema de los días festivos, la Navidad, que nos preocupa mucho todo lo que entendemos que va a pasar, viendo el comportamiento de los ciudadanos, y las medidas adoptadas por el gobierno, como que entendemos que son un poco incongruentes en algunos aspectos, como lo de los horarios, la movilidad, la apertura de la movilidad o facilidad a los ciudadanos. ¿Qué opina usted, aunque pertenece al sistema de salud, y qué medidas se están adoptando para la región, para nosotros, para toda la zona? Sí, mira, nosotros estamos conformando desde hace tiempo lo que es el equipo de protección sobre COVID-19, que está conformado por las diferentes autoridades civiles y militares de la provincia, en cada una de ellas. Como por ejemplo aquí ayer en San Francisco, estábamos en la gobernación y estábamos todos. ¿Quiénes son todos? Estaba la policía, estaba el ejército, estaba la defensa civil, la Cruz Roja, la gobernación, la alcaldía, y lo que representamos el sector salud, elaborando estrategias que vamos a hacer. Por ejemplo, una de las medidas que vamos a tomar, aprobada ya, es que la población que trate de irrumpir el protocolo que establece el COVID-19 va a ser apresado, y de por sí se habilitaron los dos centros deportivos bajo techo donde van a ser llevados esas personas que violaron las leyes, que se les pondrá su multa y posteriormente se dejarán ir a la casa. Nosotros como salud, yo entiendo que estamos cumpliendo con el deber de informar a la sociedad. Pero no es fácil, Carolina, tú tener de frente una sociedad con una cultura tradicionalista, como es la Navidad, de detenerlo a todos esos días festivos. Doctor, pero la función de nosotros es tratar de convencer, de limitar a que esas actividades se reduzcan en un 80%, porque no va a ser el 100%, tú me entiendes, y de por sí nosotros continuar con el protocolo, que es lo único que nos puede salvaguardar. Doctor, el gobierno dominicano ha, si se quiere, abierto una brecha ahí con relación a la movilidad. Es decir, el toque de queda inicia, el cierre de negocios, que es como realmente tenemos que decirlo para que la gente lo entienda, el cierre de negocios a las 7 de la noche inicia, todo el mundo tiene que estar cerrado. Pero la gente tiene movilidad hasta las 9 y 4 días, 24, 25, 31 y primero, hasta las 1 de la mañana. ¿No entiende usted que hay una, si se quiere, contradicción en permitirle a la gente que se mueva hasta las 1 de la mañana, sabiendo el riesgo que se toma con esta apertura? Sí, lo que pasa, Cheyán, es la interpretación del mensaje. Ese mensaje de movilidad no significa que usted ande moviéndose después de las 7, es el traslado de una provincia a otra, de un lugar a otro. Por ejemplo, Francis tiene a su mamá en Jaya, o en Loma de Jaya, él está autorizado a moverse dentro de esos parámetros que establece Salud Pública. Ahora, no es para que usted ande visitando actares, visitando familia, visitando amigos, dentro de eso, es decir, solamente para el medio de transporte de un lugar a otro, que la policía y las autoridades le permitan darle una oportunidad al decirle, no, yo vengo de Santiago, voy a Nagua, donde mi mamá, a pasarme la nave. Pero era necesario, doctor. Pero recuerda que no estamos en Finlandia, ni en Suecia, estamos en República Dominicana. La gente va a tomar ese beneficio para lo que quiera. Yo lo comprendo usted perfectamente, pero si fuera Finlandia, yo le digo, es posible. O Japón, pero aquí no. Yo estoy claro de que las únicas medidas efectivas son los confinamientos y las restricciones reales de horario. Las alternativas siempre traen esa confusión. Yo lo voy a entender y lo entiendo. Pero creo que en el ámbito local hemos visto el hecho de este restaurante que recién abrió e inmediatamente se enfrenta a un cierre temporal por una medida que tengo entendido que se llevaron detenidos porque tenía la mascarilla debajo de la barbilla, como es normal aquí, el caco protecto en el codo y así, al parqueador. Y le colocaron esto. ¿No cree usted que no se han definido bien las reglas a cumplir por los negocios, ya que están abiertos por disposición de la desescalada? Porque de lo contrario, creo que van a tener que cerrar todo por igual. Porque ver un solo negocio cerrado hoy es un tanto injusto y fuera de toda racionalidad. Yo quiero saber su opinión porque la verdad es que parece ser que la medida que está tomando salud pública, la provincial, restrictiva, no está tomando en cuenta que si comparamos el negocio, cada uno, hay mesas y las personas hablan en la mesa o comen o tienen su tapabocas. ¿Cómo va a ser él? Mira, la medida que salud pública ha impuesto con el caso de los negocios, tiene su finalidad. Por ejemplo, la bebida alcohólica está suspendida hasta ciertos horarios. El de la comida, no. Pero es lo que decía Yayan, confundimos una cosa con la otra y no aprovechamos del beneficio que nos da el resultado. Bueno, yo veo que están cerrando a las 7 y no a las 6. Pero ¿qué pasa? No, pueden cerrar a las 7. Sí, porque tienen hasta las 9. Claro. Salud pública ha tomado esa medida, pero cuando tú ves que se cierra un establecimiento, es porque previo ya se le ha notificado en más de una ocasión cómo debe manejarse el protocolo. Ellos lo incumplen. Y por ende, cuando ellos van, las autoridades de salud, y consideran que ese negocio está violando el protocolo, deciden acerrarlo temporalmente por 15 días y una multa. Pero ya es con evidencia de fotos, con evidencia de que usted tiene personas ahí sin mascarilla y no están comiendo, Francis, siempre. Sí. La mayoría de veces lo están usando como una cadena en la barbilla. Yo pasé por ahí por la fortuna, que fui a echar combustible y yo tiré fotos de esas personas que están ahí y no la tenían ninguno. Pero los demás negocios, que es lo que dice Francis, entonces van a tener que cerrarlo todo, doctor. Es mejor que lo cierren. Y mira, yo le pedí a la persona que está afectada que me mandara la notificación. Dicen, nada. Ni siquiera a la prensa le supieron decir por qué lo estaban clausurando. Eso yo le dejo a usted para que investigue. Doctor, mire. Es una denuncia que hago. Nuestros televidentes participan de manera activa a través del WhatsApp. Y Carlos Rosario le pregunta, esto es con relación a los cancelados de salud que fueron despinculados en noviembre, que dice que cuándo le van a pagar la regalía. Ya imagino que eso va a ser a través del MAM, ¿verdad? Del Ministerio de Administración Pública. ¿Usted tiene alguna información, doctor, que dar? Mira, en lo que tiene que ver con la pregunta que hace el amigo televidente, toda persona que trabajó su año completo, y ustedes que son abogados, lo saben más que yo, en derecho laboral, de que le corresponde su pago de sueldo 13, como dicen, o sus regalías pascuales, ahora el Servicio Nacional de Salud hasta el día de hoy no ha pagado lo que corresponde al mes laboral. Ahora, yo entiendo que la regalía se dio en los primeros días de diciembre. Si ellos no la obtuvieron, deben reclamar, deben pasar por la institución, se llama Santo Domingo y se identifica a esa persona por qué no se le pagó. Ahora, si lo nombraron en transición, les saldría una proporción y quizás se la dieron. Bueno, esa persona que... Sí, miren, otra persona nos escribe, voy a reservar el número porque aparentemente es empleado. Dice que en la UNAP del Hospital de San Vicente de Paul se están aglomerando muchas personas. Dice que además de los empleados, también los pacientes. Y que qué está haciendo Salud Pública para evitar la aglomeración de personas en los centros de salud. Sí, oye, lo que pasa, esa UNAP está precisamente al lado del hospital. Entonces, qué pasa, que cuando los pacientes van a buscar un servicio al hospital y por una u otra razón se desesperan o sienten que no lo van a atender rápido, van a la UNAP. Y como es una red de salud, hay que recibirlo. Y ese asignamiento, tú lo vas a ver donde quieras. Pero no hay un protocolo establecido allá, perdón, doctor, en la UNAP. No hay un protocolo establecido para que el personal no permita que se le aglomeren a un... Sí, eso establece por el término de proporción del espacio una cantidad de personas. Lo que pasa es que no siempre... No hay forma. No hay forma de controlar. Miren, miren, yo sé que Rafael Rodríguez es un médico...